...azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Al leer de Pablo y Silas, en la cárcel años más, veo la verdad por usar que mi Dios me quiere enseñar. Tiempo trae su sufrimiento, hasta veces aflicción, mas mi Cristo me lo lleva y da paz por su canción. Donde noche en la cárcel, mi amado Padre, reina y gloria. Sus brazos guardan, las rejas saltan, cuando con mi voz te adoro en canción. Aún con cuerpo en ataduras, libre es mi espíritu. Se pospante, en la cárcel, se posparte, en la cárcel. Amén. 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 Amén.